Dentro, fuera. Así, venga, ya. Sigue, sigue, tú sigue. Hazlo otra vez. Tú ya te puedes parar. Vale. Es seguir al máximo, ¿eh? Sí, sí. Sigue, sigue. Hazlo, empieza de nuevo. Vale. Ahora con la mano izquierda. Cuando se os caiga una vez, seguid. Cuando se os ha caído dos veces, paráis. Venga. Mano izquierda. Ahora con la mano izquierda. Adiós. Venga. 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 Vale, ahora con tres. ¿Hay que hacerlo siempre así? Sí, sí, sigue así. No hay que hacerlo de otra forma. Todo el rato así. Vale, inténtalo otra vez. Vale, perfecto.